Buenas tardes, gracias por su paciencia, por parles que tuvimos reunión el día de hoy del Grupo Parlamentario de Morena para la Administratura que arrancará a partir del 1 de septiembre. Y además de capacitación e información política que hemos tenido el día de ayer y hoy, que ya se empezó con las tareas de organización de nuestro Grupo Parlamentario. En Morena las cosas se deciden de manera transparente y democrática. El día de hoy, al igual que hace un poco menos de tres años, el Pleno del Grupo Parlamentario ha decidido votar por quién será el coordinador y quién será nuestra propuesta para que presida la Mesa Directiva de la Cámara en el primer año. Primero, los diputados y las diputadas votaron por que el día de hoy se hicieran estas dos elecciones. Posteriormente se abrió la inscripción a quienes tenían interés en participar. Se dio la oportunidad de que se presentaran, que hicieran sus planteamientos y posteriormente pasamos a una votación secreta y libre. Los votos fueron depositados en una urna transparente y nuestra Comisión de Honestidad y Justicia se encargó de supervisar y contar los votos en este proceso. Está aquí la Presidenta de la Comisión, Eloisa Imango, a la cual le agradecemos su participación y a testiguar la forma en que elegimos, se eligieron los diputados, a quién será el coordinador y la propuesta para presida la Mesa Directiva. Agradezco también a los tres otros integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia su presencia, nuestra Secretaría General también, por supuesto que estuvo presente durante todo el proceso. Y de lo que se trata es darle continuidad a los trabajos legislativos. Está terminando una legislatura histórica, la legislatura constituyente de la Cuarta Transformación, que encabezó uno de los periodos legislativos con mayor productividad en la historia de México, en donde en poco menos de tres años logramos desmontar todo el atamiaje neoliberal que tanto daño le hizo a México y que tanta corrupción generó. Tuvimos reformas muy importantes. Yo recuerdo siempre, porque es un tibre de orgullo, como el Presidente de la República, Juan Manuel López Obrador, dice en su libro, Economía Moral, tiene una cinta ahí muy importante, donde los cambios, dice, que se han hecho en este periodo, todos los cambios en favor del pueblo de México equivalen a una nueva constitución, a un nuevo marco constitucional. Por eso es tan importante el trabajo que va a realizar la siguiente legislatura, la de consolidar la transformación nacional. Para eso el pueblo de México nuevamente le dio la mayoría a Morena. y los y las diputadas han decidido de manera democrática que la coordinación del Grupo Parlamentario recaerá en el diputado Ignacio Nieves. Y la propuesta que hará el Grupo Parlamentario al Pleno de la Cámara, porque es algo que elige el Pleno de la Cámara por dos terceras partes, para presidir la mesa directiva en su primer año, por parte de Morena, el diputado Sergio Gutiérrez. De esta manera, la participación de nuestro partido concluye. Lo demás ya es, todos los diputados tienen la libertad de organizarse. Es importante decir que vamos a establecer un diálogo de inmediato con nuestros aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, para ir juntos en la propuesta de presidir el primer año la mesa directiva. Y como ustedes saben, como está establecido en la ley orgánica, que tiene que anotarse esta presidencia entre las principales tres fuerzas políticas, lo mismo que la Junta de Coordinación Política, la presidencia de la misma, habrá una rotación. Pero nuestra prioridad como grupo parlamentario será presidir la mesa en el primer año de la legislatura. Lo cual quiere decir que el primer año no vamos a presidir la Junta de Coordinación Política, pero vamos a centrarnos en la mesa directiva. Entonces, pues, queremos presentarles a quienes han sido electos, agradecerles al grupo parlamentario, que estuvieron presentes 181 legisladores de 199, para participar en la Unión Democrática y libre en la elección que han hecho el día de hoy. Así que los felicitamos, le damos la palabra a nuestro coordinador, el diputado Ignacio Bien, y posteriormente a Sergio Gutiérrez. Gracias por su paciencia. Como bien dijo el presidente del partido, Mario Delgado, hoy concluye una etapa democrática para el partido con la elección democrática del ordenador del grupo parlamentario. para esta 65ª legislatura que inicia el 1º de septiembre. De la misma manera, como ya nos señaló como prioridad la coalición, a proposición de Morena, queremos que el pleno vote a favor de nuestra propuesta de que sea Morena quien presida a la mesa directiva para terminar el periodo ordinario de sesiones del año de ejercicio que inicia en septiembre, como he señalado. Yo quiero agradecer a mis compañeras, a los compañeros que me lo dedicaron. Su confianza es el más alto honor que puede tener un representante popular, el ser el coordinador de su fracción parlamentaria, pero especialmente ser coordinador del partido que gobierna nuestro país, del movimiento Transformadores, como bien señaló Mario Delgado, un tibet de orgullo y es una altísima responsabilidad acompañada de una distinción y un honor que a mí me deja con un gran compromiso y la confianza de mis compañeras y mis compañeros que se ha de conducir en el marco del diálogo la agenda legislativa que tenemos por delante. En los próximos días los vamos a reunir, como ya lo señaló el presidente del partido, los señalantes de la coalición, el partido del trabajo, no sólo por lo que hace a la definición de la mesa directiva, sino también para ver cómo nos vamos a organizar en las distintas condiciones que le correspondan a nuestra coalición y conforme a los reglamentos de cada uno de los partidos que podamos determinar democráticamente quiénes son los que nos van a presidir y también la definición de sus juntas directivas. Yo expreso nuevamente el reconocimiento de la Comisión de Gobierno, de la Justicia de la Justicia del Partido, a la dirigencia del presidente Mario Delgado, que sepan, que tengan la certeza que los principios de la Cuarta Transformación, que los objetivos de la Cuarta Transformación son parte central y serán la guía de la guía de nuestro desempeño con los legisladores y de la agenda que vamos a someter a la consideración de las y los diputados en los próximos días. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, antes que nada, agradecer a mis compañeras y compañeros diputados la confianza que han posicionado en mí para ser propuestos a presidir la mesa directiva el primer año. Gracias, Mario, también a la dirigencia del partido. Nacho, bien, felicidades. Harás un gran trabajo en la conducción de este grupo, generando los entendimientos para que Morena tenga una representación digna en la Cámara de Diputados. Por nuestra parte, tenemos este alto compromiso y este mandato que me han dado mis compañeras y compañeros. Sabré conducirme a la altura para poder estar en posibilidad de, si así lo decide el Pleno de la Cámara de Diputados, de las dos terceras partes, conducir, como lo mandata la ley y la Constitución, a nuestra Asamblea de Diputados. Será un honor estar ahí. Nuevamente agradezco el apoyo y reitero la convicción de trabajar democráticamente en el cargo que me han conferido mis compañeros. Muchas gracias. Sí, tenemos tres preguntas. Iniciamos con Néstor Jiménez de la Jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Presidente, Diputados. Quisiera preguntarle al presidente del partido o al presidente de la República sobre, ya comentaban que la prioridad de Morena en la Cámara de Diputados para el primer año pues es presidirla en esta directiva. A donado a esto, el presidente de la República ha enfatizado mucho que los resultados de Morena los destacan por la cuestión del presupuesto en la cual él pues señala que esto garantiza que habrá un presupuesto suficiente para todos los programas sociales. Esto significa también pues que en Morena la siguiente prioridad es la comisión de presupuesto y sí que hay quien se intercule como presidente de esta comisión. A donado a esto, también conocer si se ha definido alguna estrategia de negociación con las otras fuerzas políticas dado los números que tiene la próxima legislatura Morena y en concreto la República de Diputados cómo se va a buscar los votos sobre todo pues de la oposición si se va a dialogar en primera instancia con el PRI si será con los estados con los diputados por estados indistintamente del partido o al que pertenezcan. Y aunado a eso también aprovechando quisiera comentar al presidente del partido sobre el tema de la consulta ciudadana próxima para los expresidentes. La legislación invita a las personas físicas a las personas morales a hacer una discusión sobre todo contratar medios electrónicos para hacer una discusión de este proceso pero también la ley pues no establece otro tipo de limitaciones conocer si Morena tendrá un rol activo en la discusión de la consulta la ley no covive por ejemplo acudir a las redes sociales por lo menos no lo establece así tampoco no limita la contratación de medios impresos saber si esta será una guía que no esté Morena o si hay una estrategia para discutir la consulta gracias empiezo por lo último estamos en una promoción activa de la consulta sabemos que no hay mucho interés por parte de las autoridades electorales en promover esta consulta hoy finalmente ya vemos que se están utilizando los tiempos oficiales con este propósito cosa que celebramos nosotros empezamos desde hace tiempo justamente donde nos permite la ley que es en las redes sociales y trabajando en territorio los diputados diputadas actuales y los electos hemos pedido también que nos ayuden en esta promoción lo mismo que todos los integrantes de nuestro partido estamos apoyando al comité ciudadano que juntó las firmas los más de dos millones de firmas estamos apoyándonos hay una gira nacional estamos tratando de romper el cerdo informativo en que la gente se entera la estrategia claramente de la derecha en esta consulta es hacer el vacío lo manifestó quien expuso la estrategia pues es el Fox fue el que se le salió decir que es lo que está haciendo que es hacerle el vacío nosotros queremos que participe la gente porque es una victoria del pueblo de México independientemente del número de personas que participen ya es una victoria que se tenga la posibilidad de que el pueblo de México decida sobre la justicia que se ha evitado esta impunidad que ha habido durante tantos y tantos años y que empieza por el presidente de la república por los presidentes que abusaron que traicionaron al pueblo de México y que saquearon el patrimonio nacional que la gente tenga la posibilidad de decidir que se incociencia el licenciamiento de expresidentes estamos seguros que quienes participen va a haber una gran mayoría por el sí y nosotros estamos en una promoción activa para que haya el mayor número de ciudadanos presentes el próximo primero de agosto lo demás te diría que en el tema ya de la cabra pues evidentemente hay prioridades que tendrán el presupuesto parlamentario como mayoría que representa la función de presupuesto es algo no negociable tenemos los dos lados suficientes para que Morena tenga esa comisión obviamente es algo que tenemos que hablar con nuestros aliados pero ya lo demás les corresponde a ellos organizarse con la milla le corresponde a la revisión interna de nuestro grupo parlamentario solamente recordar los tiempos tenemos según la ley orgánica tendrán hasta el último día de septiembre para establecer las comisiones entonces es un proceso de negociación que iniciará en los próximos días por eso era importante tener ya un coordinador parlamentario por eso era importante también ya una propuesta para la mesa directiva porque ahora sí nos abre la posibilidad de contactar a las otras fuerzas políticas para empezar a realizar los trabajos de organización hacia afuera de la cámara con nuestros aliados y también en el interior del grupo pero ya esas decisiones le corresponderán en absoluta autonomía a nuestro grupo parlamentario sustitucional presidente nada más sobre la consulta entonces se buscarán opciones como poros y también medios impresos para sí estamos de hecho en nuestro periódico en relación y en nuestro medio de comunicación tiene una aceptación la de este perjudica justamente a la consulta bueno entonces continuamos con la segunda pregunta que es de Castillo de General Hola buenas tardes bueno preguntarle al presidente del partido cuál fue la respuesta a los legisladores que exigieron que hubiera variedad de género en las presidencias de estos de estos cargos entiendo que por eso se alargó más de lo normal la reunión porque solicitaron que hubiera un hombre y una mujer una que fuera indistinto ya sea en la coordinación o en la postulación para la presidencia de la mesa directiva cuál fue la respuesta cuál fue el acuerdo y también para quienes pues acusaron que hubo detazo en la designación de la propuesta para la presidencia de la mesa directiva mi segunda pregunta es insistir en el tema de por qué es tan importante la presidir para Morena la mesa directiva el primer año de la sesión de legislatura si es por el tema de la revocación de mandato que es entiendo y ustedes lo han dicho es lo que es un tema muy importante para Morena pues en la última recta del 2021 y el 2022 gracias no a ver de parte por lo que he impulsado la paridad es Morena el grupo que impulsó la reforma constitucional histórica de paridad en todo que ha tenido una consecuencia inmediata en que tengamos por parte de nuestros movimientos cinco gobernadoras electas de las siete que van a que van a estar en funciones en los próximos meses seis serán y nada más para que lo pongamos en dimensión histórica respectiva del tiempo en los últimos cuarenta años solamente había habido siete gobernadores ahora gracias a esta apertura de Morena tendremos seis y eso se ha logrado en un periodo de tiempo muy breve entonces por supuesto que nosotros predicamos con la prioridad y lo predicamos con el ejemplo entonces acá estamos hablando de dos órganos uno que coordina al interior nuestra bancada y en la designación de toda la organización de la bancada incluyendo las comisiones que presidamos tendrá que haber absoluta paridad y lo mismo en la mesa directiva toda la organización de la mesa tendrá que haber paridad es decir si se aprobara la propuesta que tenemos para la mesa pues tendrá que ser acompañado fórmula con una vicepresidenta y con una secretaria de la mesa y en el caso del coordinador del grupo habrá ellos se organizarán de alguna manera pero en esa organización tendrá que haber absoluta paridad hemos realizado una ejercicio democrática transparente conducida por la comisión de honestidad nosotros no somos como otros partidos aquí se elige de manera democrática pues no hay nada que cuestionar y estoy seguro que nuestros diputados son responsables y cuidan nuestro movimiento no van a dar pie a que la derecha nos empiece a golpear por nuestras prácticas indebidas que nos ocurrieren porque está todo grabado están presentes pues más de 181 invitados y de educadas y está presente la comisión de honestidad y está presente también nuestra secretaria general entonces nosotros no somos como nosotros porque es importante la mesa porque al inicio en el primer año es como se marca el ritmo de los trabajos legislativos y se marca también la relación con los otros grupos parlamentarios entonces por eso nos interesa iniciar esta legislatura presidiendo la mesa justamente porque sabemos que va a ser una legislatura muy polarizada habrá mucho debate y queremos que haya una conducción imparcial institucional de la cámara de diputados porque nosotros somos una mayoría porque al inicio decidió una gente entonces pues la agenda que va avanzando pues es la agenda de la cuarta transversión por supuesto con mucho diálogo con mucha inclusión es una legislatura que termina que termina es el mejor ejemplo de que somos una mayoría dialogante no somos una mayoría de aplastro y somos una mayoría institucional por eso vamos a fijar el tono de ese respeto y la cantidad de esa institucionalidad pero de avance contundente de lo que dijo el gobierno México que siga adelante la revocación la revocación de mandato no es también uno de los temas que tiene que ver está dentro de la agenda pero lo más importante es lo que estoy mencionando no queremos que siga este trabajo institucional y de respeto a la mañana continuamos con Rafael Ramírez del Sol de México hola que tal buenas tardes felicitaciones diputados por sus acuerdos avanzados presentarles al coordinador parlamentario Ignacio Mier si para impulsar la figura del diputado Sergio Gutiérrez Luna pues permitirán que el PAN pueda ostentar en el segundo año la mesa de que vivan y en el tercer año el PRI como corresponde en forma de ese tete y no veremos lo que vimos en la legislatura que termina donde se dieron pues pataleos abajo de la mesa de parte de sus pues socios políticos del tete que pusieron pues una mala imagen en el Congreso también el coordinador decía la secretaria de Gobernación que el tiempo se les está acabando ¿cómo se entiende eso? ¿deben de relojar el paso? hay muchos pendientes para la corta transformación Mario o están cumpliendo en la segunda mitad del año desde el sexenio perdón del presidente Andrés Manuel López Obrador y también me gustaría el coordinador pues en este periodo en tercer periodo ordinario se excedieron en sus gastos el presidente había peligro transparencia y se han publicado asuntos en cuestión de transparencia que se aprechan un poco a la Cámara de Diputados retirar explicaciones al pueblo sobre estos excesos en gastos fueron 24 millones de pesos los que morena se excedieron sin gastos en este tercer año y pues Mario preguntarte en esta hoy presentaron ante la FEPAD de la oposición una impugnación por delitos electorales en la elección de Puchoacán y se está presentando una violencia muy fuerte en el estado ¿qué postura se merece esta situación donde se dieron ya entre el dominio público que se dieron pues intervención de tribus organizados hay videos donde se ve el amado de estos grupos y diputado Sergio Gutiérrez de ser ratificado en septiembre como presidente de la mesa directiva ¿cuáles serían los retos que representaría la elección y la conducción de los trabajos de los grupos gracias por eso me acuerdo cuáles son las tres que la voy a empezar con la tercera la legislatura impulsó la transparencia esta legislatura como ninguno todos los acuerdos del comité de administración que es el órgano auxiliar de la junta de coordinación política están integrados y representados todos los partidos políticos todos los grupos parlamentarios el 99.9% de sus acuerdos fueron por unanimidad con la mayor transparencia las actas y los acuerdos del comité son públicos lo dije desde el principio cuando yo tuve la oportunidad de presidir del comité están ahí lo pueden consultar ahí está todo incluso fue motivo de ocho columnas producto de una profundidad de investigación cuando está en la página ahí está publicado por lo que hace a los gastos de los grupos parlamentarios también se publican en la gaceta parlamentaria todos los partidos y cuando se presentan esas son productos de los profesores derivados de los productos financieros nosotros el recurso que es de los diputados de la fracción parlamentaria que es de inversión y es el producto financiero no es un gas condicional fueron los intereses que ganó el recurso del grupo parlamentario ahora con relación y vamos a seguir impulsando la transparencia son los primeros comprometidos con la transparencia como en el otro grupo parlamentario con relación a ¿cuál es la relación de la fracción del tercer año del tercer año que si se está terminando el tiempo bueno si tú lo ves ya pasaron tres años entonces teníamos seis ACD cuando inició ahora nos quedan solo tres años para complementar la agenda que nos producimos con relación a la transformación de la la miaja como se llama el presidente de la vida institucional de México a través de la constitución de las leyes secundarias y tenemos tres que son importantes que son fundamentales para completar la agenda de la transformación la primera es el cumplimiento a la obligación primigenia del Estado que es garantizar la seguridad del patro y de la integridad física de las personas eso es fortalecer el instrumento que constitucionalmente aprobó la cual legislatura y es la Guardia Nacional la Guardia Nacional se tiene que consolidar un instrumento que garantice el cumplimiento de la obligación de darle a las y los mexicanos la seguridad de su integridad física y su y esto requiere desidentificar muchas cosas que se han dicho de la Guardia Nacional es necesario profesionalizar los cuerpos de seguridad no puede haber esa rotación es necesario que la la seguridad cuenten sus integrantes de los cuerpos con todas las prestaciones sociales y la seguridad que está obligada al Estado por ser el primero a ellos la seguridad social y por eso es importante que se sectorice para garantizar su profesionalismo y su permanencia y la la otra cuestión tiene que ver con la reforma político-electoral para darle cabal cumplimiento al derecho de votar y ser votado que tienen todos los mexicanos y que en el momento de ejercer ese derecho democrático se garantice plenamente la legalidad la imparcialidad del órgano técnico la máxima publicidad y nosotros agregaríamos la transparencia en el ejercicio de los recursos que son multimillonarios al instituto electoral por eso es una reflexión que estará seguramente en el segundo año de ejercicio de la legislatura en la que nos reuniremos y nos reuniremos en los parlamentos abiertos y nos reuniremos especialistas conoceremos las experiencias de otros países con el propósito de fortalecer algo que es también fundamental para Morena garantizar la plena democracia y la no intervención de ninguno de los ámbitos de gobierno ni municipales ni estatales ni federales y que se puede ejercer libremente el derecho al voto y finalmente algo que también lo dijimos desde el principio que forma parte de los 100 compromisos garantizar la soberanía energética y garantizar la seguridad de la batería eléctrica por eso la reforma a la industria eléctrica es necesaria porque tenemos una planta de generación que pueda abastecer las necesidades eléctricas del país porque todas las instalaciones que se tienen en transmisión garantizan el fluido y no puede ser que un bien básico para la población en materia de seguridad nacional esté con privilegios a terceros que compitan de acuerdo a condiciones de equidad tanto para la empresa productiva del Estado la Comisión de la Electricidad como para la inversión a privados esos serían los tres temas vamos a trabajar le voy a proponer a la coalición que podamos sacar en el primer periodo la ley reglamentaria para la declaración de procedencia y el dinero del fuego porque hicimos la reforma constitucional para estar pendiente la elaboración y aprobación por parte de las dos cámaras de la ley reglamentaria y también tenemos que trabajar en la ley reglamentaria para por lo que se refiere a la revocación de mandato que también se va a dar prioridad para este primer periodo la revocación de mandato no tiene una ley secundaria tenemos que someter la consideración de las comisiones y posteriormente llevarla eso sería en materia de la agenda legislativa de las comisiones de las comisiones y de las comisiones y de las comisiones y de las comisiones bueno en materia de reforma eléctrica hayan ya eso la siguiente ahora se era la pregunta sobre cómo voy a conducirme si soy elegido por la de las comisiones de las comisiones Cámara de Diputados para la ley me conduciré observando el reglamento de la Cámara de Diputados que establece esencialmente que la función de presidente de la legislativa es conducir con neutralidad los trabajos legislativos para el buen desarrollo de los procesos parlamentarios trataré de ser facilitador para que estos procesos sean ágiles sean democráticos sean transparentes y sean equilibrados y así mismo también representar a la Cámara en lo externo que es otra de las funciones esenciales que tiene la presidencia de la Cámara entonces me acartaré a lo que establece la ley y el reglamento para realizar estas funciones gracias 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 por último Michoacán a ver nosotros lo que vemos Michoacán es la estrategia de un gobernador que está tratando de victimizarse porque sabe que el chileno que dejó sabe la descomposición social de la violencia en la que está asumida el Estado porque se disparó algo tiene ahora la obligación legal de poner en orden sus finanzas antes de entregar el gobierno y se le está reduciendo el plazo ayer decía nuestro gobernador electo Ramírez Bedoya que no hay ningún tipo de comunicación institucional entonces está actuando no como gobernante sino como el jefe de una banda de ladrones que está tratando de distraer la atención pero tendrá tarde para que la tiene cuentas entonces no es extraño que ahora vaya a la prepada es como el cuento ese de ahí va la roja ahí va la roja la roja está tratando de distraer pero nosotros como fuerza política que ha triunfado mucho acá pues vamos a exigir que haya un proceso de transición como lo marca la ley ordenado es la propuesta que ha hecho Alfredo Ramírez de Bedoya y a partir de la fecha que inicia el gobierno pues iniciar la transformación del país por todo en la gente bueno pues esas son todas las preguntas muchísimas gracias gracias gracias